Nos dimos todo lo que se nos dio, nos dimos todo eso y mucho más, para después reconocernos otra vez. Y nos damos todo lo que se nos da, nos damos todo eso y mucho más. Amanecer colgado de tus labios, brilla y brillas tantito, y brillamos juntos entre pestañas. Divina, divina sonrisa. Abrazo de luna, de luna llena. Esto es de León Larreguito. Nos dimos todo lo que se nos dio, nos dimos todo eso y mucho más, para después reconocernos otra vez. Y nos damos todo lo que se nos da, nos damos todo eso y mucho más. Amanecer colgado de tus labios. Brilla, si brillas tan lindo, y brillamos juntos entre pestañas. Divina, divina sonrisa. Abrazo de luna, de luna llena. Abrazo de luna, de luna llena. Nos dimos todo lo que se nos dio, nos dimos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Brillas y brillas tan lindo y brillamos juntos Entre pestañas divinas, divina sonrisa, abrazo de luna, de luna llena Y así, juntitos los dos, y así, lo que se nació Y así, juntitos los dos, y así, lo que se nos da ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!